En esta segunda parte donde abordamos los modelos de difunción somática, vamos a explicar de forma breve el modelo nocifectivo propuesto por Van Burskirk. Este modelo se ofrece para explicar la difunción somática de una manera más actual y un poquito diferente al modelo propuesto por Irving Korp. El modelo de Burskirk se basa en el papel del dolor y de las aferencias nocifectivas como mediadoras de la difunción somática. Así, los nocifectores al ser estimulados transmiten el dolor por neuronas mielínicas tipo 3 y a mielínicas tipo 4. La respuesta liberará entonces neurotransmisores a nivel central y periférico, entre ellos destacamos la sustancia P y la somatostatina. El modelo se expone en dos líneas o dos dimensiones, una es la que aborda la acción centrífuga de la respuesta al dolor y otra ofrece los mecanismos que actúan por vía centrípeta. Vamos a comenzar explicando, como parece la diapositiva, el modelo de acción centrífuga. Ante el estímulo de dolor se produce la liberación de neurotransmisores desde las terminaciones nerviosas de las ramas neuronales afectadas directamente por el estímulo nocivo, pero también se producirá una liberación de neurotransmisores desde las terminaciones nerviosas a los tejidos circundantes. La acción de estos neurotransmisores en la periferia consiste en actuar como vasodilatadores y factores quimiotáticos para los macrófagos, tisulares y linfocitos. Además, estimulan también la liberación de sustancias químicas inflamatorias con las que actúan conjuntamente, tales como la histamina de los mastocitos, la interleucina 1 y L1 y el factor de necrosis tumoral, TNF, de los leucocitos, cuya función consiste en estimular la vasodilatación, la fagocitosis y la quimiotasis inflamatoria. De esta manera, el sistema nervioso ejerce una influencia directa sobre el sistema inmunitario, algo desconocido hasta hace unos pocos años. El efecto local de esta respuesta consiste en irritar los nocicectores circundantes para que disminuyan su umbral de esporalización, generando mayor sensibilidad local y edema. Ambos son signos de una disfunción somática local aguda. Hoy también se conoce que las citoquinas, sintetizadas localmente, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y tener una amplia variedad de efectos sobre el sistema nervioso central, uno de los cuales consiste en activar el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. En relación con la acción de naturaleza centrípeta, corresponde destacar que las vías nocicectivas aferentes de las estructuras viscerales y somáticas viajan juntas con las fibras somáticas y autónomas de los nervios periféricos. Algunos de los axones se incorporan a los fascículos espinotalámico y cérvico espinotalámico, para alcanzar los centros superiores y facilitar la información de dolor, mientras que el resto van a permanecer a nivel segmentario, a nivel medular. Los que se mantienen a nivel segmentario medular serán responsables de reflejos nocicectivos, como por ejemplo el reflejo de retirada, y cuando se producen las aferencias nocicectivas suficientes, estos segmentos pueden quedar facilitados. La diferencia principal entre el modelo nocicectivo propuesto por Van Buskirck y el de Irving-Kor radica en el receptor que provoca la respuesta de la difunción somática, los nocicectores en el modelo de Van Buskirck y el uso neuromuscular en el modelo de difunción somática de Irving-Kor. Por tanto, la difunción somática va a dar lugar a la estimulación de los nocicectores locales. De esta forma, el potencial de acción se va a transmitir de manera centrífuga a las ramas periféricas, donde la liberación de sustancia P ocasiona una irritación local de las terminaciones e inflamación aguda local, y se ayuda en su acción sinérgica con la respuesta humoral o inflamatoria que también se producen los tejidos de forma local. La acción se enviará de forma simultánea a sus conexiones centrales, por vía centrípeta. Allí se producirá su transmisión a los centros superiores, provocando la sensación de dolor. O quizá se mantenga este estímulo a nivel reflejo medular, donde se generará potencialmente un cambio en el sistema visceral a través del sistema nervioso autónomo, o en el sistema somático a través del sistema motor somático.